bienvenidos bienvenidos ciudadano hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo somos en raid aquí acompañado de mi sobrino calbuten que vamos a intentar matar a todos los malos muy buenas calbuten el casco que yo tengo es un poco diferente al tuyo que tampoco varía mucho y el escudo y los calzones a mí me se me meten un poquito más por la rajilla del cubillo nada más es igual venga vamos a darle a omitir a esto directamente ya no deja pulsar a y verás cómo corre llegaba aquí y ahora esto como era también como era la la provoca ahí viene ya también es un desastre para defenderse amarillo azul y azul ahí 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 mira institución doble madre mía le ha cortado un brazo le ha cortado una pinna Dios que bueno bueno aquí se sabe los objetivos que hay que hacer nivel 1 gradiador aumentado sí 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 vale pero no se sabe de que los objetivos que hay que hacer nivel 1 gradiador aumentado A ver, ponte aquí al lado mía A ver si podemos... Vale, esto hay que salvar a esta gente Corre, ven para acá Hay que darle al amarillo, creo Cuidado Cuidado, esta suya ¿Lo de qué? ¿Lo de qué? La colina, la estatua esta de aquí Ah, creo que sí, algo de cera No me acuerdo muy bien exactamente cómo Voy para allá el barco Oh, qué tira esa tía Ya, para la jata Ya Cuidado, hay uno de los cortos ahí Ahí, ahí Ahí está el camino de la elite Vale, hay que ir a aquel objetivo de allí Vamos para allá Vale, la B creo que nos da Ahí va Ahí va No hay que salvar a nadie más Ahí aquí hay plan ¿Cómo era? Cursando... Esperate, ahora no me acuerdo. El LB y el RB, creo. No me acuerdo cómo era. ¡Eh, eh, eh! Me están mandando. A ver... ¡No! Vale, no me acuerdo, no me acuerdo. ¡Mierda, mierda! ¡Hostia, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Me van! ¡No! ¡Me van a corregir! ¡Me van a corregir! ¡Vete a la columna! ¡La columna es esto de vida! ¡Ah! Vale, he matado a dos. ¡Aquí sin querer! ¡Ponele los pinchos! ¡Eh, eh, eh! ¡Está venido a otro! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! ¡F orgullo! ¡Mierda a todos! ¡Mierda a toda la cara! ¡Orrgh! ¡Ya habéis visto eso?! ¡Ay, mira, mira! ¡Aquí vienen muchos, cuida dos! ¡Vida, vida, vida! ¡Ahí está! ¡Ahí está, rechificado! ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora! ¡Mira, mira! Me lo voy a folletear ahí ¡Toma ya! ¿Cómo era lo del foco? No me acuerdo No sé si metiendo los dos equipos adentro O el LB o el RB Algo de eso era Oye, ¿y esto? ¿Esto no había que hacer algo aquí? ¡Encontradlos! ¡Matadlos! Cojo a ver si no lo puedo cargar con esto ¡Vaya, espera! Justo cuando voy a disparar ¡Vaya tela! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, se me ha quedado! ¡Venga, sí, sí! ¡Papate! ¡Hostia! ¡Hostia, la puta mierda esa! ¡Hostia! ¡Hostia, como le está quemando la cara! ¡Un golpe devastador! ¡Dios! ¡Toma! ¡No la cabeza! ¡Así! ¡El público es así! ¡Ves! ¡Le das al LB! ¡Al LB! ¡Perdón! ¡Lo que pasa que no sé! ¡Muchas veces que se rellena! ¡Y otras veces se quita! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Está aquí en nota, eh! ¡Vale! ¡Toma ya! ¡Vale! 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 Hijo de puta, como me esquiva el cabrón Eso con la I, con la I Ahora Ahora Y se va a la cabeza Ahí, saludo a la gente Ahí está Vale, ¿cómo lo has dado? Ese era el foco, ¿eh? No, pero esto no hace más Sí, sí, pero... Claro, es que ese es tu poder Exacto, ¿cómo lo has dado el poder ese? Hay que venir para acá, ¿eh? Hay que aguantar aquí dentro Ayuda, 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 ayuda Sí, tú tienes el poder de recuperar la vida Este es tu poder Tú no tienes otro poder El poder que yo tengo es el del foco No, sí Mira, este Este es el poder que yo tengo Y ahora, ¿cuánto hay que matar? No, no, por eso no... Hostia No, este, mira, mira Lo que tienes es la... A ver El chico va maldito y tú vas maldito No sé, no sé ya... Yo nada más que tengo un poder Que yo sepa Hay que hacerlo aquí dentro, ¿eh? Hay que hacerlo dentro del círculo Ahora No, mamá, mamá Voy para allá Voy para allá Aguanta, aguanta ¿Para qué? Para revivirte Ah, me puedo revivir Venga, hay que hacer... Venga, hay que hacer... Venga, hay que hacer círculo Hay que hacer círculo, ¿eh? Que no, no vale O sea, que no cuenta Pero, hay que matarlos aquí dentro Venga, córtale el brazo Sí, señor Aguanta, aguanta Vale, lo he dado a mí es mucho Toma Me dio La círculo Muerte Venga, al público Salga a leer más en este estadio Recupérate vida, ¿no? Vete a un chico de esos, ¿no? Sí, a un chico No sé si es que... Si queda ¿Qué grupo de adversarios? La recupera La recupera La recupera Matar más rápido Y no, que van más lento los otros Sí, pero eso como lo hace Tú tienes el poder de curarte la vida, ¿no? De recuperar Cuidado que viene R-B Vale, y el mío L-R-B lo que hace es un foco No, 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 no No, 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 no Voy a matar Y el mío L-R-R-A-L-I-O Y esparciré tus entrañas Por todo el imperio Y el mío L-R-A-L-I-O Apolo Te canto mis alabanzas Y el suelo de la tierra Y el mío L-R-I-O Y el mío L-R-I-O Y el mío L-R-I-O No, nadie con esto No marca nada, ¿no? A ver, déjame darme una vuelta por ahí Nada ¿En serio? Tía, Fidel, no se cansa ahora Y todo el rato corriendo y no se cansa A ver, creo que he escuchado por aquí una voz Aquí, mira, aquí hay uno Tiene que ser ya el último ¿Puedes o te va a matar? No, no, no Ahí va Preparate para morir, saco de estiércol Y con eso recupero yo vida haciendo las ecuaciones Ahora vamos para el centro Aquí vienen, ¿eh? Tío, 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 tíoją V lidiar rojo suave Vete de aquí Vamos a abrirnos más allá Ahí estamos muy cerrados Y le voy a dar el foco, le doy Prepárate, una, dos y tres Por ello Vale Ahí está Sí señor, ronda ganada Perfecto Un triunfo El dinero que te da 209 manda a mí Una miseria Bueno, pero nada chicos, chicas Espero que hayáis disfrutado Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima, chao, chao